Hola, compadres, y arriba de la sierra, por Dios. Volaron los pavos reales, rumbo a la sierra, bocada, mataron a Lucio Vázquez, por una joven que amaba. Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando, llegaron unos caminos, para invitarlo andando. Su madre se lo decía a su padre, con más razón, hijo del alma no vayas. Me daniza el corazón. Con varón en sus caballos, rumbo a la sierra, para encontrarlo donde se hallaba la joven, que Lucio cantoraba. Le invitaron una copa a Lucio, no quiso aceptar, se hicieron de unas palabras, se salieron a pelear. Le dieron despoñaladas, de la espalda del corazón, como le dijo su madre, lo mataron a traición. Lo mataron, le echaron tierra en la boca y así lo vieron morir, Como cuando a uno le toca Virginia de Guadalupe, de la vía de que esta benicencia se llora De levantarme otra vez Volaron los tabas reales rumbo a la sierra Volaron los tabas reales, una cadena de cruz Gracias por ver el video.